Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de la figura Transformers Studio Series Dino de Dark of the Moon y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver en primer plano a este Dino, precisamente en modo robot y acá podemos verlo en su modo vehículo se supone que es un Ferrari 458 Italia pero como sabemos no es licenciado y no es el mismo Ferrari que aparece en la tercera película porque como sabemos Hasbro no tiene la licencia para el juguete para reproducir ese modelo en la figura bueno, y acá podemos verlo en su modo robot precisamente haciendo una pose batalla bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo y podemos ver la simulación en cartón del escenario podemos ver que este escenario representa la batalla en la cual Dino se enfrenta junto con Bumblebee Zytsuy y Sentinel Prime a los Threads o sea, Crankcase, Crowbar y Hatchet bueno, y acá podemos verlo en su modo... bueno, acá podemos verlo dentro de su caja acá precisamente la parte frontal de su caja y acá podemos verlo en modo robot y en el mismo escenario ya antes mencionado y acá podemos verlo también en su modo robot y visto en primer plano y acá podemos ver de frente su modo vehículo y acá podemos ver, bueno, de costado el... y la parte frontal de su empaque, de su caja y acá podemos verlo haciendo otra pose batalla en su modo robot y acá podemos verlo también en su modo vehículo visto desde arriba, de frente y desde el costado izquierdo y acá podemos verlo en primer plano bueno, y acá podemos ver la parte posterior de su empaque, de su caja bueno, y acá podemos verlo en modo robot pero sin sus... sin sus espadas bueno, y acá podemos verlo en modo vehículo visto desde el costado izquierdo y visto desde atrás y acá podemos verlo visto de espalda en su... en su modo robot y acá podemos verlo desde el costado izquierdo y de frente bueno, y acá podemos verlo desde el costado derecho y acá podemos verlo desde el costado derecho en su modo vehículo y aquí desde... también desde el costado izquierdo y también visto desde atrás y acá podemos verlo de frente y desde el costado izquierdo y acá podemos verlo de frente y desde el costado derecho y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y como manera de verlo...